Esto es un avance del noticiero Cipsi Huánico. Un total de 42 niños y niñas egresaron de la Escuela Básica José Tomás Leal, ubicada en el sector Valle Verde de San Juan de los Morros. Un mensaje muy optimista a toda la población estudiantil, a toda la población profesoral de acá, de esta institución académica, y bueno, que cuente con nuestro apoyo, no solamente en el área de seguridad, sino en cualquier área donde nosotros podamos ser útil para enrumbar a nuestra juventud, que es el futuro de la patria, el futuro de este gran país, y que nosotros contamos con ello y tenemos toda la disposición como gobierno de apoyarlo en todos los ámbitos posibles. Esto fue un avance del noticiero Cipsi Huánico.